Soy un monó, y aquí en el bosque soy feliz, bajo un árbol llego yo, junto a su caída. Soy un monó, y simplemente con mirar, todo lo que piensas tú, podré adivinar. Soy siete veces más fuerte que tú, muy veloz, y siempre estoy de buen humor. Soy un monó, el más anciano del lugar, uso hierbas que yo sé que pueden curar. Soy un monó, muy diminuto y bonachón, si me quieres conocer, pon mucha atención. Evitando a los enemigos, a los trolls y a las mofetas, con mi gorro y con mi forro, voy corriendo de aquí para allá. Ten cuidado, no me pises si es que estás cogiendo setas, no sea que cometas una barbaridad. Soy siete veces más fuerte que tú, muy veloz, y siempre estoy de buen humor. Episodio vigésimo segundo Fiesta en el molino 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 ¡Gracias! 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 ¡Bravo, Maximilian! ¡Muy bien! ¡Bravo! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Has estado magnífico! ¡Te felicito como bailarini por tu 200 aniversario! ¡Gracias! 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 ¡Sí, Max! ¡Baila otra vez! ¡Pero que baile contigo Fiorentina! ¡No! 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 Le voy a llevar una copita de ginebra a tu suero. Le hará bien. ¡Ay, ginebra! ¡Pero si está muy concipado! ¡Espera! No puedo beber, estoy muy constipado. Un poquito no te sentará mal. Está bien. Solo un poquito y que me siente bien. Ya va a saltar. ¡Oh, mi corazón! ¡Max! ¿Te encuentras bien, cariño? Sí. Nunca te había visto bailar a cuatro patas. ¡Somos nosotros! Tranquilos, son los tíos de Max. Yo abriré la puerta. Bienvenidos a la fiesta, tía Lisa y tío David. ¡Hola, Fiorentina! ¿Dónde está mi sobrino? ¿Dónde está ese truán? Ahí, bailando sin parar. ¡Ja, ja, ja! Ha salido a su padre. A tu suegro Pablo siempre le entusiasmó el baile. Hoy tiene un tremendo constipado y no puede bailar. ¡Ah, es que sí! ¡Ja, ja, ja! Supongo que no habréis comido en todo el viaje. ¿Qué queréis tomar? ¡Ja, tía Lisa, tío David! ¡Bienvenidos! ¡Oh, ja, ja! ¡Muchas gracias por venir! ¡Muchas felicidades! ¡Ven conmigo, tío! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Atención! ¡Ahora va a bailar mi tío David! ¡No, no, no! ¡Se que bailan muy bien! ¡Es que hay bien! ¡Sí, por favor! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Es un bailarín genial! ¡Las vueltas, David! ¡Las vueltas! ¡Las vueltas! ¡Las vueltas! ¡Las vueltas! ¡Las vueltas! Muchas gracias. Hace mucho tiempo que no me divertía tanto. ¡Bravo! ¡Bravo! Toma. Gracias. ¿Estás muy cansado? No, en absoluto. Pero qué bien bailas. Y ahora, sobrino, quiero que veas algo que he traído. ¡Allí está! Ven un momento. Ten, esto es para ti. Gracias, tío David. ¡Pero es fantástico! Es el libro de medicina de los gnomos. En efecto, toda nuestra ciencia está en él. Y si deseas ser un buen médico, estúdialo concienzudamente. Este libro ha pertenecido a nuestra familia durante miles de años. Gracias, tío David. ¡David! ¡Querido hermano! ¡Pablo! Oye, te encuentro muy desmejorado. ¡Es el maldito cabrín! Ya no sé qué medicina darle para que se cure. Trae el libro. Sí, aquí está. Lee esto. Dice que ciertos resfriados se curan con mermelada de arándano. Nunca se me hubiera ocurrido, la verdad. Por suerte tenemos aquí. No, David, no me vas a tomar esa porquería. ¡Aúmatela! La ventaja es que su efecto es rapidísimo. Verás como dentro de muy poco deja de estornudar y se encuentra mucho mejor. ¡Es fantástica, Ray! Si no lo veo, no lo creo. Enseguida estarás como nuevo, hermano. Ya lo estoy gracias a ese potín y ahora vamos a divertirnos. Vivir, comer, creer, correr, cualquier otro que nos busques. No nos puedes ver, oír, oler, tocar, mirar. Morro en la paveta, cantamos al compás. ¡Bravo, estupendo, maravilloso! Cantar, saber, esimerkalgar, trabajar, clamar, trabajar toda la noche hasta la manetter. Sentir, luchar, querer Dar a los dos, mirar, que es mejor en el que mal Tumba, tumbi, 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 tumbi Es los animales más poderos entender Tumba, tumbi, 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 tumbi Para ver de los más malos y más rápido, más rápido correr Tumba, tumbi, tumbi, tumbi Tumba, tumbi, tumbi, tumbi Tumba, tumbi, 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 tumbi Tumba, tumbi, 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 tumbi Tumba, tumbi, tumbi, tumbi Tumba, tumbi, tumbi, tumbi Para con los animales podernos entender Tumba, tumbi, tumbi, tumbi Tumba, tumbi, tumbi, tumbi Para ver de los más malos Y más rápido, más rápido correr VIVIR, OLER, REÍR, OLER, Y CON LOS OREMOS PUSQUES, NO NOS PUEDE SER, OIR, OLER, TOCAR, MIRAR CON GORO EN LA CABEZA, CANTAMOS AL COMPÁS, LALALALALALALA, CANTAR, SABER, BISHAR, DEBER TRABAJAR Toda la noche hasta la muerte, SINCE, LLUCHAR, QUER, QUE ES MEJOR EDIER MÁL, PA-PA-TUMBITUMBITUMBITUMBITUMBITUMBITUMBITUMBITUMBITUMBITUMBITUMBITUMBITUMBITUMBITUMBITUMBITUMBITUMBITUMBITUMBITUMBITUMBITUMBITUMBITUESTBITUMBITUMBITUMBITUMBITUMBITUME Estupendo, Maximiliano, muy bien. ¿Qué te ocurre, Fiorentina? ¿Estás mareada? Un poco, pero enseguida se me pasará. No te preocupes. Saldré a tomar el aire. Bien, iremos a dar un paseo. No, tú quédate. No quiero estropearte la fiesta. Además, es cuestión de unos minutos. De acuerdo, pero ten cuidado, ¿eh? No te preocupes. No te alejes mucho. ¡Tranquilo! ¡Qué aire tan rico! ¡Qué aire tan rico! ¿Quién está ahí? ¡Socorro! 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 ¡Fiorentina! ¡Fiorentina! ¿Quién pedía socorro? ¡Fiorentina! ¿A dónde vais? A ayudar a Fiorentina. ¡Rápido! ¡Fiorentina! 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 ¡Contesta! ¡Fiorentina! ¿Dónde estás? ¡Fiorentina! ¡Fiorentina! Ha pasado por aquí. ¿Eh? Mira. ¿Eh? Son las huellas de ese malvado gato negro. ¿Tú crees que ha sido él quien se la ha llevado? Seguro. Siempre nos está complicando la vida. Es un bicho muy malo. La encontraremos. Amigos, ¿queréis ayudarnos? Muchas gracias, amigos. Vamos, los gatos nos ayudarán a rescatarla. Vamos. ¡Muchas gracias! ¡La es pronto a Fiorentina! ¡Traeremos a Fiorentina! ¡Tened mucho cuidado! ¡Vamos, gatitos! ¡Rápido, amigos! ¡Ya no puede estar muy lejos! ¡Le olfateo perfectamente! ¡Allí está! ¡Ahí lleva a Fiorentina en la boca! ¡No se ha visto y ha salido corriendo! ¡Suelta a Fiorentina, caralla! ¡Suéltala! ¡Pablo, Max! ¡Le rodearemos! ¡Y así no podrá escapar! ¡De acuerdo, tío David! ¡Pablo! ¡Tú ve por la izquierda! ¡De acuerdo! ¡Yo seguiré de frente! ¡Corre, amigo! ¡Un esfuerzo más y ya es nuestro! ¡Tú ve por la izquierda! ¡No! ¡No! ¡Miro! ¡Mio! ¡No! ¡Miro! 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 ¡Gato, suelta a Fiorentina! ¡Bien! Ya se acabó tu juego, asesino, amigo. ¡Fiorentina! ¡Fiorentina! Ya ha pasado todo. Tranquila. ¡Qué miedo he pasado! Ese salvaje estaba a punto de matarme. Por suerte, llegamos a tiempo. Ahora volveremos a casa y te curaré las heridas. ¡En marcha! Volvamos a casa. Espero que hayan salvado a Fiorentina. Creo que deberíamos ir a buscarlos. Ya están aquí. Y traen a Fiorentina. Fiorentina, ¿estás bien? No ha sido nada, tía. Aunque he pasado mucho miedo, me alegra mucho de que solo haya sido un susto. Y todo gracias a vosotros. La hemos salvado gracias a estos gatos. ¡Fiorentina! ¡Fiorentina! ¡Casi estropeó tu cumpleaños! ¡Felicidades! 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 ¡Bravo, Lisa! ¡Muy bien! ¡Así se baila! No sabía que Lisa fuera una bailarina tan estupenda. Si sigo estornudando, mataré a alguien. Me parece que tengo trabajo para unos cuantos días. ¡Hasta siempre, Litvides! En el próximo episodio, David y Lisa recibirán la visita del príncipe Ben de Australia. El príncipe Ben le tiene un especial cariño a David, ya que cuando era pequeño, David le prestó una especial atención. ¿Qué aventuras nos contarán David y el príncipe Ben? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!